Señor Cantaré Exaltaré tu santo nombre Porque has hecho cosas grandes en mi vida Por eso te amo Te amo, te amo, te amo Yo no sé por qué serás, Señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Cada día conocerte más Reciba mis cantos, reciba mis cantos, Señor Yo no sé por qué serás, Señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Cada día conocerte más Porque tú me amaste primero Por eso testifico que tú eres grande Si, Señor, me amas tú Yo también te amo a ti Te amo Porque tú diste tu vida por mí En la cruz del Calvario Por eso testes profundo de mi corazón Canta esta alabanza Deciba, 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 papá Y la mixtape, deciba, deciba, huiposni, duro El bebé, deciba, 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 deciba,laudo Y mixtapia, deciba, huiposa, a la ley Y la piedra, tar La ila fue la cátedra Jocan, caigua, riquinara La ila fue la cátedra 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 Gracias por ver el video.